Volver a la escuela tiene un nuevo significado y presenta nuevas preocupaciones para los padres durante la época del coronavirus. Al volver a abrir, las escuelas deben equilibrar las necesidades educacionales, sociales y emocionales de sus alumnos, junto con la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal en medio de la evolución de la pandemia. Que estemos con fuentes confiables para comprender el efecto del uso de la tecnología durante la pandemia. UNICEF habla de 1.500 millones de niños, niñas y adolescentes en frente de las pantallas. Sin embargo, especialistas valoran y ven como positivo el regreso a clases, ya que es de alto beneficio para la salud mental de los niños tras un año sin compartir e ir a la escuela de manera presencial. La situación es que la gran mayoría de esos chicos pueden no tener los conocimientos, las aptitudes o los recursos para mantenerse seguros ante estar todo el tiempo en la pantalla o conectados con las diferentes redes. Hay medidas que se pueden tomar para reducir los riesgos del COVID-19 en las escuelas. Especialistas recomiendan si el niño está enfermo, no enviarlo a la escuela. El lavado de manos constante en los estudiantes, utilizar la mascarilla, desinfectar varias veces al día utensilios o superficies, cubrirse con el codo alto cero o estornudar y realizar actividades recreativas al aire libre. Que el regreso sea seguro depende de todos. Y el hogar es el primer lugar donde los niños pueden conocer y practicar las medidas de bioseguridad y autocuidado. En tu salud, llame el canal. Gracias. 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 Gracias.